Que esa marcha indígena no es una marcha de reivindicación, no es una marcha que se ha decidido a nivel de las 36 naciones indígenas, sino es una marcha que ha nacido de noche a la mañana desde el departamento de Beni. Respetamos a los hermanos exdirigentes que han marchado a la cabeza del hermano Marcial Fabricano, Adolfo Chávez, y le instamos que lleguen al diálogo con nuestro gobierno del Estado plurinacional, porque nosotros los pueblos indígenas cuando marchamos primero hacemos un gran encuentro, una gran asamblea, un gran embuato, y ahí se define las necesidades sentidas de los pueblos indígenas. Entonces desde La Paz queremos decirle a los hermanos marchistas, todos estamos con derecho a marchar, pero siempre y cuando poniendo por delante las necesidades sentidas de un pueblo, no como ahora una marcha de noche a la mañana que no tiene plataforma de demanda.